Víctor Cuervo, una más para la Villa Deportiva. Bueno, hoy sendas victorias con Racing. En 15 y 19, contame un poco cuál es el balance, el análisis, inicio del torneo. Si no me equivoco, 22-3. Empezaron muy bien en el certamen. Sí, la verdad que, bueno, siempre los torneos de apertura, nosotros como que estamos un poquito mejor, como más enteros de gente, de jugadores. Y bueno, sí, sí, se arrancó bien. Nos quedan ahora las fechas difíciles, por así decirlo, con Instituto, Atena, ya pasó Bocha, pasó Matienzo. Pienso que estamos bien paraditos ahí para dar lucha hasta el final. Comparado con el año 2023, ¿el armado de los planteles es similar o se ha potenciado? No, no, siempre va llegando gente nueva y se van sumando. Yo creo que este año por ahí tenemos un poco más de chicos de U15 que se acoplaron. Teníamos la U13 del año pasado que se juntaron con los 15. Hay mucha cantidad de jugadores, así que bueno. Y lo que nos ha beneficiado también es que la U13 suma puntos. Y siempre nos caracterizamos por tener a veces lo que es el minibasque bueno. Así que bueno, creo que eso nos está beneficiando. Por eso estamos ahí arriba, ¿no? El proyecto a corto o mediano plazo, lo hablamos con Pablo el otro día, obviamente. Segunda edición va a participar Bolivia de la Pre-Federal, Liga Provincial de Mayores. Sí, 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 es la idea. Estamos tratando de que se sumen a Sponsor, como siempre. Para que, bueno, no salga la plata todo el club. Y sí, sí, la idea es jugarlo con los chicos del club, como siempre. Con Gastón Carlos, Rodri Bota, Santino, el Tato. Ahora se sumó Andy Bergamín, está Paki de nuevo. Es una linda banda. Sí, puede haber que hablar. Con chicos del club, ¿no? Así que bueno. A nivel edilicio, ¿cómo lo vea el club? ¿Y qué se viene? Fin de año, principios del año que viene, cuando se estabilice el país. Sí, yo pienso que ahora está todo muy frenado. Estamos viendo ahí que están saliendo unas cosas del gobierno de la provincia para ayuda de clubes, que vamos a estar ahí seguros inscribiéndonos. Creo que son 3 millones de pesos. Bueno, siempre para esto, para mantener, para hacer un poquito más. Gracias, como siempre. Salud y agradecimiento, ¿para quién es? A toda la gente del club, que como siempre digo, que siga sumando, que siga acompañando, que traiga a los chicos. Y bueno, así Bolívar se hace más grande. Gracias, como siempre, a mí por el apoyo. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Mar. Gracias.